Todos ellos están en el banco, cuidado con esto, el remate de cabeza, ahí es gol, es gol, es gol Gol Orlando City Vuelven a aparecer con otra jugada, balón por elevación Y ahora está llamando aquí la atención el árbitro, ¿qué dice? Parece que hay un futbolista lastimado, pero creo que es gol en contra Alejandro, es porque Facundo Torres lo venían a abrazar a él y él señalaba que había sido un futbolista de Nashville, vamos a ver si acá la vemos con más claridad Otra vez un tiro libre que va a venir de la izquierda, como vino el primer gol No lo alcancé, pero aquí está muy rápido, va a ver en este perfil mejor Ahí está el rebote, es que la peina el número Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!